El Hyundai Kona da un salto cualitativo en el segmento B-Sub, con lo último en diseño, tecnología, seguridad y opciones de propulsión. Respecto a su predecesor, el nuevo Kona es aún más grande, ofrece un maletero de mayores dimensiones, 466 litros, un 30% más y un espacio interior maximizado, presentando un generoso espacio para las piernas y los pasajeros de la segunda fila, más huecos portaobjetos, más colores y, en definitiva, muchas más opciones de personalización para acoger a más estilos de vida, independientemente de la edad o de las aficiones de los usuarios. Pero el nuevo Kona es también más atrevido, con un diseño limpio y futurista en el que destacan sus líneas elegantes y aerodinámicas, su iluminación de LED simsless Horizon, sus robustos pasos de rueda o su contorno esculpido, elemento común a toda la gama SUV de Hyundai que transmite su fortaleza. Estrena el puesto de conducción Connect Car Navigation Cockpit, que ofrece una experiencia totalmente digital gracias a la integración de dos pantallas de 12,3 pulgadas e integra las últimas innovaciones del equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción Hyundai Smart Sense, las funciones de coche conectado Blue Link, actualizaciones automáticas de software Over the Air, conectividad, equipo de sonido Premium Bose y mucho más. El carácter deportivo y robusto del SUV queda plasmado en los atrevidos pasos de rueda, en unos faros delanteros y traseros incrustados, unos paneles laterales con diseño de superficie paramétrica y una moldura cromada que va desde la cintura hasta el spoiler trasero. Las llantas de 18 pulgadas con diseño de radios es una primicia en el nuevo Kona. Como parte de la nueva disposición del Kona, el selector de marchas Shift by Wire se ha desplazado de la consola central a detrás del volante, lo que permite ganar espacio de almacenamiento en la zona abierta de la consola, que puede utilizarse ahora para llevar bebidas o guardar bolsas grandes. El maletero ofrece hasta 466 litros de espacio de carga para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Además, cargar cualquier cosa, desde el equipaje hasta las bolsas de la compra, es más fácil que nunca gracias al cómodo portón trasero Smart Power Tailgate, que es personalizable y mejora el acceso al espacio de carga. Nuestro equipo de probadores ha testado la variante híbrida eléctrica, que está propulsada por un motor de inyección directa GDI de 1,6 litros, especialmente calibrado y emparejado con un motor eléctrico, lo que permite una mayor aceleración y una alta eficiencia, con una potencia combinada de 141 caballos y un par motor de 265 Nm. Este sistema de propulsión Full Hybrid solo está disponible con la transmisión de doble embrague de 6 velocidades, 6 DCT y tracción delantera.